buenas noches hoy diciembre 22 del 2015 ya se acerca el fin de este año diciembre 31 y los seres humanos de todo el mundo tenemos en la idea de usar esta este instrumento de medición de tiempo como un instrumento de medida de que tanto éxito de que tantos logros obtuvimos en este año siendo simplemente un año una medida de 365 días nosotros permitimos que este instrumento corte como si fuera un cuchillo afilado nuestra curva de trasegar nuestra curva de elaboración de proyectos nuestra curva de mejoramiento de nuestras empresas de nuestras vidas y al hacer este corte casi que quirúrgico e invisible nosotros siempre buscamos elementos tangibles para medir qué tanto éxito tuvimos este año que logramos que carro compramos que moto que bicicleta que casa apartamento finca que nueva adquisición que nueva joya y siempre si no conseguimos algo tangible o material nos sentimos frustrados al no tener que mostrarle a nuestros amigos y a la humanidad lo bien que nos fue este año como si tuviésemos que mostrar una medalla de éxito de logros y al no tener estos logros muchos agachamos la cabeza cambiamos de rumbo tiramos la toalla siendo este esta medición solamente de tiempo dejamos que nos mida nuestra vida nuestro éxito nuestros logros como la famosa canción de don yeto del año viejo que me dejó el año viejo me dio una chiva me una mula negra me dejó una yegua blanca y una buena suegra siempre tratando de buscar elementos tangibles para poder demostrar que también no más nos fue este año pero la vida afortunadamente es un trasegar de subidas y bajadas y aunque a muchos no les fue también como esperaban por no tener estos elementos para demostrarle a sus amistades a su familia de sus logros con toda seguridad hay muchos proyectos que van hacia adelante muchas ideas para escribir un buen libro muchas análisis de laboratorio para introducir nuevos productos muchos cambios que tienen pensado para el año entrante así sea cambio de empresa cambio de progresión que sello pero no permitir que el no tener logros para mostrar sea sinónimo de que este año fue un fracaso y ejemplos hay cantidades en el mundo de países de empresas de personas por ejemplo del petróleo como estaba barato que estuvo a 100 dólares está 36 vea cómo se va a desplomar el precio del oro que ya va por debajo de los mil a 950 la onza el café tampoco está en sus mejores momentos todas esas regalías que llegaban a los diferentes departamentos colombia que ya no están llegando pero este no es el fin del mundo y no todos los años ni los días van a ser así en este momento leyendo la revista de los 400 hombres más ricos de américa el informe vi como por ejemplo un hombre carlos slim el famoso de claro el famoso de telmex este hombre en el año 2015 perdió 20 mil millones de dólares cuando hay colombianos que pierden 100 mil pesos un millón y tiran la toalla y se sientan a llorar y se sienten los hombres más fracasados de la vida carlos slim este año perdió 20 mil millones de dólares y la vida continúa y el petróleo está 36 y puede bajar a 20 y luego poder subir y los productores de petróleo de la opec se ríen se ríen de que estos precios van en desplome hasta los 20 porque ellos esperan que baje más para que los norteamericanos desistan del fracking y el mundo continúa y nosotros continuamos hacia el 2016 llenos de ideas llenos de fe en nosotros mismos en nuestras familias de nuestras empresas recuerden que estampo camisetas para publicidad gorras mux estoy en la ciudad de medellín celular whatsapp 3 14 6 25 99 04 para que el año entrante 2016 nos traiga grandes ideas grandes relaciones interpersonales vamos a conocer mucha gente nueva vamos a crear nuevos productos y lo más importante vamos a llenarnos de mucha fe para que todos a nuestro alrededor crezcan y vivan felices tengan una feliz noche